Saludos que tal están familia, el huracán delta ya ha tocado suelo mexicano por lo que este fenómeno natural está originando lluvias torrenciales con descargas eléctricas y rachas fuertes de viento tanto en la península de Yucatán como a la costa norte de Quintana Roo. Como un dato curioso el huracán ingresó como categoría número 4 y poco a poco se está degradando a categoría número 2. Aquí como pueden observar pues hay distintos vídeos de qué es lo que está pasando en tierras mexicanas con este fenómeno natural que tiene muy preocupada a la población pero evidentemente que están afrontándolo con muchísima gallardía y de la mano de las autoridades. Pero antes de continuar quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es noticia, polémica y tendencia así que te recomiendo suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado. Recuerda darle un buen like a este vídeo y seguirme en todas las redes sociales como arroba jesuscampos con z. Los enlaces estarán aquí abajito en la descripción. Ya siendo las 7 de la mañana se reportaron árboles caídos y afectaciones menores como por ejemplo corte de la energía eléctrica en Cancún y Cozumel. Protección civil explicó que fueron evacuados casi 40.000 personas en los estados de Quintana Roo y Yucatán. Y como una buena noticia hasta el momento no se ha registrado ninguna baja de personas lo cual evidentemente es algo bastante bastante positivo. Si se están viralizando distintos vídeos donde se puede visualizar qué es lo que está pasando con el huracán. Y de hecho también están circulando vídeos sobre que un hombre había salvado y ayudado a muchísimos animales. Como también que delfinarios en Cancún y Playa del Carmen al no contar con refugios especiales llevaron a los delfines a albercas de hoteles. Evidentemente esto es algo totalmente asombroso así que muchísima fuerza a todas las personas en México. Así que bueno familia espero de verdad te haya gustado muchísimo este vídeo. De ser así déjame aquí abajito en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto que está pasando. De verdad que me gustaría muchísimo saberlo déjamela por aquí abajito. Recuerda suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado. Y además te invito a seguirme en todas las redes sociales como arroba jesuscampos con z para que siempre estemos en contacto. Así que bueno familia ya sin más nos estaremos viendo en un próximo vídeo. ¡Gracias!